El estacionamiento de La Redonda, evidentemente, el espacio que se destinó a estacionamiento originariamente, nunca terminó de estar del todo delimitado correctamente con vallados que impidieran el acceso al parque. Nunca terminó de estar cerrado. Siempre hubo algún hueco por el cual los autos se filtraban y accedían. Ahora, con el tema del vacunatorio, se había dejado un acceso dentro de las vallas que se habían colocado, se había dejado un acceso para que entraran las cosas que necesitaban en La Redonda por la función que estaba cumpliendo. Bueno, ese acceso sigue abierto y hoy, con los eventos de las semanas de vacaciones y la oferta cultural que se está dando en La Redonda, que es tremendamente interesante para los niños, bueno, el desborde ha sido absolutamente total. O sea, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos, por un lado, la falta de control municipal, el cierre de ese vallado que lo venimos pidiendo, pero un cierre en serio, ¿no? Te pongo un arbolito, como se hizo en algún momento, después se probaron con distintos medios que la gente vandaliza para poder acceder igual con su auto. El tema del cierre de ese estacionamiento, del cierre de la demarcación con cierre, para que no se pueda acceder al parque, es prioridad hoy. También hacer un llamado a la gente, porque tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué clase de espacio verde le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, si cada árbol se tiene que compartir con tres autos? Yo creo que también tenemos como sociedad que hacer una reflexión, ¿no es cierto? Mostrarle a nuestros hijos el respeto por el espacio verde desde la ubicación de nuestro auto, que no tiene por qué subir a un parque. Todos sabemos que eso no es correcto. Marcela, ¿de qué manera se puede regular esta situación? Que impide el acceso a La Redonda, que está hecho con rieles ferroviarios, que sobran en el espacio verde, ahí tiene como unos tocones de cemento y el riel, bueno, hasta hoy ha dado muy buen resultado, o sea, ¿por qué no seguir ese cerramiento en toda la parte que falta para que no se siga invadiendo el parque?